La noción de un festival abierto justamente, o sea, es una palabra muy simple, muy fundamental, pero está lleno de promesa, porque abierto es justamente no cerrado, abierto es justamente que todos pueden participar, o sin ninguna distinción para mí la noción de abierto es justamente eso. Creo que uno no deja nunca aprender, siempre uno está como abierto a las personas, creo que uno puede aprender a una persona que no hace arte, el taxista puede ser la persona que trabaja en restaurantes, o sea, todos estamos como abiertos, yo estoy abierto a escuchar, a aprender, mucha motivación también de la gente, porque hay gente que te pregunta cómo hiciste esto, cómo hiciste lo otro, pero realmente es más sobre creer y tener sueños y tener, como dicen, no dejarte rendir. Me parece que el festival abierto tiene una función importantísima, que es alcanzar a todo tipo de público, no importa cuál sea su posición socioeconómica, y brindarle acceso al arte gratuito, y en un ambiente que no es intimidante, porque si tienes que ir a un aula o ir a una conferencia, quizás si no tienes los zapatos correctos no llegas, pero un proyecto, un parque, en que se va a pintar un mural, o se va a presentar una obra de teatro, o va a haber un happening, es un proyecto totalmente abierto al público, sin ningún tipo de intimidación necesaria, y creo que abriría lazos mucho más estrechos a nivel de la comunicación entre el artista panameño y su público. Hay una gran evolución, pero todavía no hemos tenido la capacidad de definir lo que culturalmente se puede hacer en este país. Tú te puedes imaginar este país con esculturas monumentales, urbanas, en ese gran tráfico nuestro que es terrible, y que ya todos estábamos, como quien dice, sufriendo las consecuencias. A través de esos espacios culturales, el ciudadano se siente que es partícipe, él se siente que él no es un ser cualquiera, él es un personaje, él es un ciudadano con derecho a ver belleza. Los espacios culturales son el aliento, el respiro, la forma en que el ciudadano se siente que es una persona pensante, y eso es la parte que hemos olvidado en todo este desarrollo urbanístico en Panamá. Hoy en día yo por lo menos veo que la gente ya no está dispuesta a aceptar esa situación, y que dicen, hey, ¿cómo puede ser que en Panamá tenemos grandes proyectos, edificios gigantes, más carreteras, más hospitales nuestros, y todavía se siente que faltan culturas? No, 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 no es como que amo, eso es otra cosa. Sino que, o lo que haga la vida más rica, tú te despiertas un día, y tienes ganas de hacer algo que no es trabajo, y que no es una necesidad, digamos, a comer también, en un restaurante también es cultura, o sea, todo lo que logra estimular a la población, en cualquier manera, que no sea solo trabajo, es cultura, una idea interesante para mí, entonces que eso es eso, esa es la clave, buscar también unas cosas que conectan con él. Cuando trabajas con colectivos, es como una, tú combinas ideas, combinas ideas, combinas experiencias, aprendizaje, estás abierto a ideas, no sabes qué va a salir, creo que es la experimentación que te hace aprender más, que tienen los mismos objetivos y siempre puedes llegar, si se unen, hacer grandes proyectos, creo que a veces uno solo no puede con todo y a veces para aprender más, compartir las ideas. Con este tipo de iniciativas como ustedes muchachos, creo que Panamá puede adoptar un buen rumbo, porque las posibilidades están, hay muchas empresas extranjeras que están aquí, que están apoyando ese tipo de soluciones y también siento que hay una juventud responsable que sí quiera aunarse a ese tipo de actividades. Y yo lo estoy viendo porque en los e-mails que recibo a través de mi fundación, la cantidad de personas que me preguntan o me dicen cuándo va a ser el próximo taller de arte, creo que todo lo que es cultura, taller, arte, llama la atención de un público que no tiene acceso a esa parafernalia. Entonces el arte deja de ser elitista y se convierte en una situación de estado, de pueblo. La idea de que sea un festival sostenible y que tenga como meta reforzar o abrirles la mente a la población de la necesidad de ser conscientes de los temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la protección del medio ambiente, con la protección del bosque tropical, me parece ineludible. Por ejemplo, la arquitectura para mí, la buena arquitectura es arquitectura sostenible. Si no es una arquitectura sostenible, me parece que no es buena arquitectura. Entonces lo mismo con la planificación. La planificación y el comportamiento humano tenemos que ser sostenibles. No es cuestión tanto de que se nos está cayendo el cielo encima, o que vamos a morir todos por la contaminación. Simplemente es una manera respetuosa de vivir. La gente tiene ese feeling que es algo de una realidad. La gente que se estaba quejando tanto tiempo que no hay nada en Panamá, no hay nada en Panamá, no hay en Panamá, no hay en Panamá, no hay en Panamá. Ya, ya viene el próximo viernes, ¿viernes o no? Entonces, bueno, si me estoy quejando 10 años, ¿qué quiero que escribo algo así? Tengo que ir. Porque es real y porque cuando la gente se da cuenta que las cosas están bien hechas, que eso es algo muy importante, hacer las cosas bien con el estándar internacional, que nadie te dice, ah, está bien, Panamá, porque no hay nada, no. Está bien, punto. Y simplemente reconoce eso desde lejos. ¡Suscríbete al canal!